Bueno a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, muchos me habéis preguntado si en Modern Warfare 3 hay puntos dobles y porque lo habéis visto en el Twitter oficial de Modern Warfare 3 y tal, y bueno, si hay puntos dobles pero solo en listas de partida de la comunidad, en armamento CT os metéis y bueno, ahí están uno en la recámara, el contra todos, este de... tal, de cual, los juegos de armas y tal y bueno, ahí sí que hay puntos dobles en esos tres modos nuevos que pusieron ayer y durarán hasta el lunes básicamente, yo la verdad recomiendo que juguéis esos modos, vais a subir muy rápido hay puntos dobles y subís muy muy rápido, ya os lo digo yo, es muy fácil matar y todo el mundo va a saco, no hay de campea y vais a ver que subís mucho más rápido de lo normal que en otros modos, así que aprovechar este fin de semana a jugar ahí porque de verdad merece la pena, hay puntos dobles en esos modos como ya digo y hasta el lunes van a durar, así que bueno, hasta el lunes tenéis de tiempo y yo creo que es perfecto para subir de nivel sobre todo, uno en la recámara, que suele durar muy poco y te puedes hinchar a puntos, por así decirlo si haces una buena racha y nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!